Dios mío, de las que nos salvamos, o yo... Los transportadores de carga y su logística agremiados en Colfecar rechazaron y expusieron su preocupación por las acciones terroristas contra el sector transporte en Norte de Santander. Ante el escenario, el gremio camionero señaló que ataques, como el registrado este miércoles 6 de febrero, contra vehículos tractocamión, en jurisdicción del municipio de Sardinata entre Ocaña y Cúcuta, por parte del EPL, enciende las alarmas entre los transportadores y demanda el incremento de la seguridad en esta zona del país. Según comunicado del gremio transportador, este acto terrorista atenta contra la vida y el patrimonio de los transportadores, generando preocupación. Piden que el Estado evite que se cometan actos similares que afecten la seguridad, la vida de los conductores y la competitividad del sector, por lo que esperan el aumento de los operativos por parte de las autoridades, para evitar que se sigan presentando hechos similares. Nos solidarizamos con los transportadores que sufrieron ataques en la vía Ocaña a Cúcuta en Norte de Santander. Rechazamos contundentemente cualquier alteración del orden público que ponga en riesgo la vida de los conductores y el patrimonio de los transportadores del país, fue el pronunciamiento del Ministerio de Transporte.